21 horas, hoy es lunes 15 de diciembre ¿verdad Oscar? 15, está Oscar ahí en los controles, como siempre un cra el Oscar, Pablo ahí armando, montando la cámara y empezamos resonando, vamos a dar las vías de incomunicación, a veces no se comunica nadie, no siempre llegan un montón de mensajes, 099 600 289, repito, 099 600 289, o el teléfono de la radio que Oscar le recibe el mensaje, 2409 08 37, repito, 2409 08 37, y después el blog que es resonando en Fénix, que están los trabajos ahí del compañero William, y los videos como siempre los subimos al canal de YouTube y los compartimos en las redes sociales, que está en el canal resonando2013, reiteramos en YouTube resonando2013, que hay una entrevista al kurdo, que la hizo acá el compañero William los otros días, está muy buena la entrevista, es una entrevista de media hora, la recomendamos para que la escuchen, es el último video en YouTube, reiteramos que estamos resonando, 2013, bueno, la verdad que está muy buena, pero tú lo mandaste hoy por los correos de, por la lista de correos de economía por los trabajadores, con el trabajo de Fernando Moya, ahí está, complementario, porque tiene bastante información, y ahora vamos a hablar un poco de eso, y si recibimos como refugiados a los indigentes que son perseguidos por Bonomi, por dormir en la calle, Inocencio, está buena la Inocencio, pero yo, la otra vuelta en Facebook, cuando hablaron de eso, dije, lo que pasa es que tendríamos que darle asilo, mirá, a los presos del Concar, a los presos del Penal de Libertad, a los presos del Sirpa, teníamos que darle asilo y tratarlo como, está tratando a los sirios ¿verdad? bueno, de repente no dejarlo sueltos, pero bueno, una casita del PCMT, que se puedan hacer un asado, que tengan condiciones dignas ¿no? digo yo, tampoco hay gente que te va a decir no, pero eso, que nos roban, y nos matan, y que entonces, que vos lo querés tratar bien, pero bueno, esa es la cosa ¿no? el respeto a los derechos humanos, famoso. Sí, asilo, asilo, asilo político, sí, lo que no es para todos, sino es para una parte, para los presos de las mazmorras estas de Estados Unidos, de Guantánamo, y viste lo que salió en el Senado de Estados Unidos ¿no? todas las torturas de la CIA, del amigo de Tabaré Vázquez, porque George W. Bush es amigo de Tabaré Vázquez ¿no? eso es indudable, le fue a pedir, en su primer gobierno, ayuda militar, para defender los intereses de una pastera que está en zona franca, que en ese momento era Bosnia, ahora se llama UPM, y bueno, eso fue por el conflicto binacional, no, pero no, bueno, recordaste, porque eso siempre, siempre con los ojos, con la nuca, Pablo, siempre con los ojos, con la nuca, no, 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 bueno, no, que te vas a acordar también de por qué ahora, de por qué hay lío con los registrales también, querés traer los ojos en la nuca también, por qué hay lío con los registrales, porque el cálculo que hizo la Suprema Corte, bueno, primera cosa fue el enganche, ¿no? porque, ¿y por qué el enganche? y el enganche es porque el Presidencia de la República, el Presidente de la República Mujica, quiso aumentarle los sueldos a los ministros, a sus ministros, no al gabinete de ministros, y lo relacionó con el aumento de los senadores, ¿por qué? porque había muchos ministros que estaban, por ejemplo, uno de ellos es Sastori, entonces él decía, no, yo renuncio al sueldo de ministro y prefiero cobrar el sueldo del senado, ¿por qué? porque era más grande, entonces dijeron, no, estos muchachos ya con el dinero exorbitante, es un poco corrupto, no, no, pero yo quiero hablar de corrupción, yo quiero hablar de una cosa, yo quiero hablar de una cuestión, si el sueldo me hiciste una pregunta, yo te lo voy a responder, y también digo, para la audiencia, la audiencia está muy bien informada, seguimos con los ojos de la nuca, eso está mal, no, no, pero ya que me hiciste la pregunta la quiero aclarar, entonces ¿cuál es el tema? hizo una ley en la cual enganchó los aumentos de los ministros de presidencia de gabinete a los aumentos de los senadores, enganchó todo, Suprema Corte de Justicia, fiscales, ya estaba enganchado, parece que ya estaba enganchado, registrado, lo que hicieron la ley fue subirle el sueldo a los ministros, y eso en el 2011, después hicieron un par de leyes tratando de desenganchar, ya estaban enganchados, pero es un 26% lo que le corresponde, no el 8% como quieren pagar, un acto de dudosa moralidad, había por lo menos dos ministros, el otro, vamos a decirlo históricamente, era Dainado Gargano, no sé si había más, no me acuerdo, un acto de dudosa ética republicana, bajarse los sueldos, nunca, bajarse los sueldos, nunca, por ejemplo, porque si hubiera sido coherente, porque nadie lo obligaba a ser ministro, claro, nadie lo obligaba a ser ministro, entonces un gobierno decente que le hubiera dicho, bueno, mire señor, usted elija, si quiere cobrar como senador, bueno, deje el ministerio, vaya y cobre como senador, no hay problema, lo eligieron para el senado, nadie se va a enojar, ahora, si va como ministro, bueno, cobrará como ministro, bajarse el sueldo, punto, no, ¿qué hicieron? Bueno, le suben el sueldo a los ministros, para no quedar con esa cosa un poquito feucha y ya estaban enganchados, lo que tengo entendido, todo eso estaba enganchado, entonces no pensaron, le suben el sueldo a los ministros y creo que sacaron una ley tratando de desengancharlo, pero claro, después la Suprema Corte dijo, no, es inconstitucional, claro, dijeron, pará loco, nosotros también somos ministros, claro, porque le aumentaron el sueldo a los ministros, le subían a los jueces y después había que subirle a todo el juzgado para abajo, entonces todo el poder, y de paso parece que están enganchados también, fiscales, registrales, abogados de oficio y un larguísimo set. Ahora tienen una situación, pero yo le propongo una solución sencilla, una solución simple, ¿cuál es? Y que se bajen el sueldo, pero que se lo baje, se lo bajan los ministros y nadie, y bueno, ahí pueden vivir con el sueldo de un maestro o de un profesor. No, eso a veces está mal, ¿por qué está mal? Eso está mal. Para mí no está mal, pero pobre gente vos, ¿no es la responsabilidad que tiene los ministros? ¿Cómo se matan laburando? No, pará, para hacer negocios como ese que investigaste de la regasificadora, ¿no? ¿Qué querés? ¿Cómo es la regasificadora? Con la sobrepatulación, esa pared que hay, con unos 700 millones de dólares. ¿Cómo no te equivocas? Sí, yo me equivoco, mirá que si yo me equivoco donde yo trabajo, en las empresas donde yo trabajo, si yo me equivoco, y le hago, y le hago, y le llevo a hacer perder dinero a donde trabajo, estamos hablando de un error, ¿qué es lo que hacen enseguida? ¿no? No estamos hablando de un acto delictivo. Te dicen no, te despiden, nosotros sabemos que tú sos una persona bien intencionada, y cometiste un error, por lo tanto, es más, es más, te vamos a dar un premio. Acá lo premian, sí, acá lo premian. Entonces, y le hacen, y le hacen también, bueno, en el acto, caravanas a la minda, yo les voy a proponer, yo les voy a proponer, le estamos proponiendo juntos, en este programa, al señor, al mejor presidente del mundo, eh, al MPM, y al, eh, PMP, que es presidente más pobre del mundo, le estamos proponiendo, una solución rápida, y fácil, e indolora, le bajan el sueldo a los ministros, y se acaba todo el lío, porque, ¿qué van a decir? ¿lo registraron? Ya está, los ministros ganan menos, punto, ya no le corresponde el aumento, a los ministros de la Suprema Corte, tampoco, a los jueces, tampoco, los ministros ganan menos, se termina la historia, eso es una ley, tiene mayoría parlamentaria, aparte de la oposición, lo va a votar, no me diría que la oposición, va a votar en contra, así que, por unanimidad del parlamento, bueno, Eduardo Rubio todavía no asumió, pero, si asume, si lo va a hacer en la próxima legislatura, todo el mundo lo va a votar, le bajan el sueldo a los ministros, y se soluciona el problema, fíjate, no, no tiene que quedar algo, ¿no? ¿no? estamos proponiendo una solución, un lio, ojo, importante, si, se ha dado lo judicial, hasta el día de miércoles, están parados, miles de transacciones, miles de transacciones regionales, de inmuebles, de inmuebles, estamos de acuerdo, juicios, o sea, esto, tiene distintas repercusiones, en distintas áreas de la economía, claro, porque el tema de la retroactividad, la retroactividad, y que el gobierno, no acepta ese 26% de reajuste al alza, que calculó la parte de los judiciales, y dice, a ellos, según a ellos, le da un 18%... Inocencio no leo más los mensajes, Inocencio, ¿qué mensaje no leo más? No leo más. Todo esto se va a arreglar, en cuanto va en el frente, Inocencio, ¿qué frente? Inocencio, no, 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 no leo más, no leo más, está proscrito, Inocencio, no mande más mensajes, bueno, no, uno, la verdad, ¿qué vas a hacer? Si te lo tomas estrictamente en serio, es espantoso, ¿no? Sí. Es una miseria intelectual y moral, sí, pero que asco, porque digo, de verdad, ¿no? O sea, un tipo que le dan la cosa de ser ministro, que, supone, ¿no? Vamos a poner por caso, el ministro de ganadería, agricultura y pesca, ¿me vas a decir que tiene problema que, en vez de ganar, no sé, 200 mil pesos, gane 140 mil pesos? ¿A vos te parece? todo esto, ninguno de estos, digo, yo no, eso sí, hay gente humilde, ¿no? De otra ministerio, como Nino Boa, como Rossi, Pito Rossi, Maliujo y la Muñoz, gente que están, realmente, pasando mal, y, sí, vamos a retirar la propuesta, vamos a retirar la propuesta, ¿alguien? retiramos la propuesta, me puse triste, me dio tristeza, empecé a pensar, pobre gente, te compujete, te va a tener que, no, vamos a pedir a los compañeros de Ucru, que le faciliten para entrar en el reciclado, ahí, bueno, esto digo, realmente, ¿qué vamos a hacer? Si no, le damos un poco de vuelo, ¿no? Sí, pero el hombre todavía no asumió, pero el hombre no asumió, y también está en la rebaja para los trabajadores de AFASE, aunque eso tampoco se solucionó, ¿no? Sí, a eso sí le dieron con el caño, le dieron con el caño, le dieron la verdad que, claro, con los registrales, con los jugados, y eso, están con mano de seda, porque es más complicada la historia, ¿no? Bueno, ¿qué más? Imagínate si los registrales se ponen a hablar, yo sé que tú, no, que tenemos el correo electrónico sobre el apoyo al pueblo haitiano, ¿no? Que seguramente debe ser de la, yo lo leí para este jueves 18, ¿no? Pero quiero leer algo, digo que, que este, y bueno, mandarle un abrazo grande al compañero Jorge Zabalza, ¿no? Que dice, la minustad reprime manifestantes haitianos, ¿no? Repetimos, la minustad reprime manifestantes haitianos, las tropas y payas de Brasil y Uruguay, sostienen el gobierno ilegítimo de Martelí, y protegen los intereses de las corporaciones extranjeras, colaborar lo mejor posible con el Pentágono, es la mirada estratégica del Ministerio de Defensa de Uruguay, ¿usted sabía que el pueblo haitiano lleva dos meses manifestando su bronca? Infórmese de lo que ocultan los medios sobre Haití, ¿no? Y entonces eso, digo, también hay un, hay una movida, parte jueves, en esto 18, mataron a un manifestante, asesinaron a un manifestante, tiraron con armas de guerra contra una manifestación, asesinaron a un manifestante, y lo que dice el tambero es absolutamente cierto, hace dos años que tenía que haber habido elecciones para reponer una parte del parlamento haitiano, del senado haitiano, y no se hace, dice que no hay condiciones, dice el presidente Martelí, que es un títere de Estados Unidos, un tipo que amparó a Duvalier hijo cuando volvió, por suerte se murió, a veces realmente no, uno no le decía mal a nadie, pero a veces, y bueno, o sea, ya no, es un gobierno ya que no cumple ni la forma, o podrían cumplir la forma, reelegir el senado, en fin, llevar a hacer lo mismo, pero cumplen, no cumplen ni la forma, porque el aislamiento político, se ve que tienen, es tan brutal, que no pueden ni siquiera cumplir con la forma, y tienen a esta tropa de ocupación, en la cual, infamemente, participa Uruguay, que está reeditando la guerra de la triple alianza Uruguay, Uruguay, Brasil, Argentina, muy buena comparación, una comparación histórica muy igual, que van a estar reeditando la infame guerra de la triple alianza, y estos tipos, y José Mujica van a estar a la altura de Venancio Flores, a lo mejor le ponen una avenida, pero cualquier Uruguayo, que tenga un mínimo de conciencia, de conocimiento histórico, vas a ver a qué altura están estos tipos, tan celebrados en el exterior, y que alguna gente realmente tendría que informarse un poquito más, que decirlo, ¿te acuerdas cuando estuvieron los haitianos un año atrás, que dijo que se había comprometido Mujica, que en 90 días retiraba las tropas? No, hace menos de un año y volvieron a estar, volvieron a estar con nosotros, estuvimos con ellos, vino Pérez Esquivele, Sí, Pérez Esquivele, estuvo en el Paranifo de la Universidad, y la doctora Cortiña, también, y estuvimos conversando con ellos, y Mujica le dijo, no, después de las elecciones vamos a tomar una resolución, le dijo, y usted no puede decir nada, y no dijeron nada, ni a nosotros, que somos un grupo de apoyo, más cercano, todo, no, bueno, está bien, nosotros respetamos, a mí que me importa, en definitiva, yo sé que lo que le dijo, era mentira, no, o sea, y se lo dijo a los compañeros, Mujica le mintió, eso es mentira, sí, no, él me conta que tú le dijiste, y bueno, ojalá me equivoque, y mañana diga, no, retiramos las tropas, ojalá me equivoque, porque uno se puede equivocar, y se equivoca, a veces se equivoca, y a veces se ataca con frecuencia, ojalá me equivoque, pero creo que lamentablemente, no me equivoca, ahora, están reprimiendo, mataron a un cristiano, porque una de las hazañas de Martelly, Oscar, una de las hazañas de Martelly, ¿sabés cuál fue los últimos, no me acuerdo exactamente, hace un año, por ahí, bajó el salario mínimo, bajó el salario mínimo, en Haití, que era, no me acuerdo cuánto era, un 2 dólares por día, no me acuerdo, una cosa así, lo bajó, o sea, son, es algo, lo que está pasando es, inenarrable, inenarrable, bueno, ¿y qué tenemos parte 18, que tú tenés la convocatoria ahí? Acto en repudio, a los 100 años de colonialismo, norteamericano, en Haití, hace 100 años, entraron las tropas en Haití, ¿sabés qué hicieron, Oscar? Fueron al Banco Central, y se robaron el oro, eso hicieron, las tropas norteamericanas, y a la presencia de tropas uruguayas, con la presencia de Henry Boyrolling, nuestro amigo Henry, del Comité Democrático Haitiano, 18 de diciembre, ese jueves, a las 18 horas, frente a la torre ejecutiva, y convocamos a los oyentes, a ir ahí, y hacer lo que podemos hacer, que es expresar nuestra protesta, por esta, toda esta situación, realmente, no vamos a decir más calificativo, ya la describimos, porque hay algo interesante con Haití, Haití, los oyentes se acuerdan, es el primer país, de América Latina, que se libera, ¿verdad? Expulsa a las tropas francesas, mucho antes del proceso independentista, de Bolívar, de Artigua, de San Martín, mucho antes de eso, varias décadas antes, hay una rebelión, los esclavos, se liberan, echan a los franceses, al final, terminan siendo doblegados, militarmente, por Francia, ¿no? Entonces, Francia, le da la independencia a Haití, y le impone, el pago, a los dueños, de los esclavos, le impone, al gobierno haitiano, y esto, Oscar, que la mayor parte de la gente, creo que no lo sabe, le impone el pago, al gobierno haitiano, independiente haitiano, de una cifra, fabulosa, para reembolsar, a los dueños, de los esclavos, que le habían sacado, los esclavos, o sea, los pobres tipos, franceses, dueños esclavos, le habían expropiado, habían liberado los esclavos, y le habían sacado los esclavos, entonces, Haití le impone una deuda, en oro, que era una cosa, monstruosa, y Haití la pagó, a costa del hambre, del sacrificio, de la miseria, la pagó, la deuda esa, pero, pero claro, después la pagó, pero también, contrayendo deuda, por otro lado, entonces, y quedó, endeudado, hasta hoy, con esa deuda, pero origen de esa deuda, es el pago, este, la compensación, a los propietarios, de esclavos, bueno, esa es la historia de Haití, bueno, tuvimos a, 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 Mekmet Toghan, en, en, en Montevideo, en un proceso muy interesante, que se está dando en el Kurdistán, él representa, al partido de los trabajadores del Kurdistán, y a una serie de organizaciones, este, aliadas, o, que, tienen, el gobierno de, una zona, fronteriza de Siria con Turquía, a la cual, ellos le llaman Rojave, Rojava, y son tres cantones que ocupan, en los cuales viven, tres millones de personas, en total de 40 millones de kurdos, este, no voy a decir, están repartidos en cuatro países, en Turquía, en Siria, en Irán, y en Irak, y hay, digamos, tres grandes organizaciones, de los kurdos, la más grande posiblemente, no es la de estos compañeros, es la de, liderada por el clan, Bagdadi, que es una organización, prácticamente, semifeludal, que está al servicio de, Israel y de Estados Unidos, y que agrupa, parte de los kurdos, de los territorios kurdos, de, dentro de, de lo que es Siriaq, que está a ver aquí, después hay otra también, de derecha, digamos, y está, esta, esta, este compañero, cuyo dirigente está preso, se llama, Ocalam, o Salam, está preso en Turquía, y es un partido, partido de los trabajadores de Kurdistán, que nace en los años 70, en la inspiración de la revolución vietnamita, la revolución latinoamericana, el Che, una inspiración marxista, feminista, y que ha tenido una transformación, ideológica, en los últimos años, hacia una cosa, que lo llaman, este, confederalismo democrático, que no busca establecer un estado, sino establecer comunas, que se autogobiernen, dentro de los estados, en los cuales, están repartidos los turcos, aliados con las comunidades, eh, turca, este, armenia, bueno, una serie de pueblos que viven en esa zona, sin imponer uno sobre los otros, este, tiene, la mujer tiene un papel muy importante, en todas estas organizaciones, inclusive en el combate, y es la organización que está combatiendo, este, heroicamente contra el ejército islámico, en la ciudad de Kobani, hay una ciudad que queda pequeña, que queda en la frontera con Turquía, y, en la cual, este, todo el mundo pensaba que iba a caer rápidamente, en manos de, de esta, pastilla de asesinos, creada por, por el imperialismo, ¿no?, precisamente para, dividir estos países, en particular para combatir a los, los turcos revolucionarios, este, y bueno, han mantenido Kobani, han obligado, al, a Turquía, que es, un, tenía precisamente interés en que fuera liquidado, ¿no?, porque, esta organización, el Partido de los Trabajadores Kurvistán, nace en Turquía, ¿no?, entre los kurdos que viven en Turquía, desarrolla su lucha, este, llega a tener 8.000 combatientes, y una organización muy importante, y hoy en día, digamos, este, después de este, cambio biológico, se ha desarrollado, y tienen, mayoría, en, numerosos cantones, dentro de la misma Turquía, de la, zona kurda de Turquía, con la mayoría de las poblaciones kurdas, y bueno, ahí en Kobani, están, están combatiendo, Turquía no se anima, a, meterse de lleno contra ellos, porque Turquía tiene 20 millones de tur, de kurdos en su territorio, entonces, este, no, no, se podría producir un levantamiento de toda esa gente, y bueno, este, eso es lo que quisimos transmitir, está la, la lista de correos, está la información en, en, resonando en Fénix, y está el video, hay video, ahí hay, correo de contacto, este, hay un sitio web en inglés, donde se describe todo este proceso, este, con más detalle, y, bueno, yo qué sé, vamos a la pausa, Oscar. Vamos. Gracias.